12 señales de que tienes deficiencia de calcio y debes combatirlo antes de que sea muy tarde. Uno de los minerales esenciales que se encuentran en mayor proporción en nuestro organismo es el calcio, constituyendo uno de los componentes principales de los huesos, dientes y uñas, estando adicionalmente presente en la sangre, los tejidos y las células del cerebro. Sin embargo, pese a su importancia, el calcio no es producido naturalmente por nuestro cuerpo, debiendo obtenerlo de suplementos vitamínicos o de ciertos alimentos, como huevos, pescados, zumo de naranja, lácteos, así como verduras de hoja verde, como col, brócoli y espinacas. Como te muestra el siguiente video, las consecuencias de la deficiencia de calcio puede afectar diversos órganos. Continúa con nosotros y conoce las 12 señales de que estás sufriendo deficiencia de calcio para que lo trates a tiempo. Pero antes de empezar con estas señales, ¿Qué tal si nos haces un favor y nos regalas un me gustas? Compartes este video con tus amigos y sin más que decir, empecemos. Y en el número 1 tenemos CARIES El calcio junto al fósforo son los responsables de aportar dureza y resistencia a las piezas dentales. Por esta razón, cuando tus niveles de calcio están por debajo de lo normal, tus dientes estarán expuestos a sufrir de enfermedades. La estructura dental estará menos resistente, permitiendo que las bacterias y los gérmenes causen daño de forma invasiva, fácil y rápida. Es por esto que puedes notar aparición de CARIES. Incluso, esta debilidad puede afectar la estructura de tus dientes, provocando fracturas si muerdes algún alimento duro o sufres un leve accidente. En el caso de los niños, la falta de calcio también puede evidenciarse en malformaciones y problemas con el crecimiento de los dientes. La segunda señal que queremos mostrarte, es un retraso de crecimiento. Por otra parte, la deficiencia de calcio en los pequeños puede notarse a muy temprana edad en los procesos básicos del desarrollo, como el índice de crecimiento. El motivo de esto, es que los huesos necesitan de calcio para desarrollarse de forma correcta y alcanzar sus medidas normales. De allí, que cuando el niño tiene una deficiencia de este mineral, los huesos carecen de las propiedades necesarias para crecer. Cabe destacar, que la carencia de calcio en el organismo puede deberse a una alimentación desbalanceada, debido a la falta de alimentos ricos en calcio o también a la deficiencia de vitamina D en el organismo, por lo cual no absorbe el calcio presente en los alimentos consumidos. La tercera señal, son problemas cardiacos. Aunque el calcio se encuentra en mayor concentración en los huesos, también está presente en la sangre, que recorre y oxigena todos los órganos del cuerpo. Entre estos se encuentra el corazón, el cual nutre sus células con este mineral. De esta manera, cuando tu cuerpo no recibe la dosis necesaria de calcio, tu corazón estará menos fuerte y eficiente, por lo que serás más propenso a sufrir de enfermedades y problemas cardiacos, como la hipertensión, los infartos, las taquicardias y otras patologías que afectan al sistema cardiovascular. La cuarta señal, es osteoporosis. Probablemente, esta sea una de las señales más conocidas de la falta de calcio, la cual se manifiesta con mayor ocurrencia en mujeres. La osteoporosis se caracteriza por la debilidad en huesos como consecuencia de la pérdida de masa ósea, favoreciendo la ocurrencia de lesiones y fracturas ante cualquier accidente. Con lo cual, se eleva la posibilidad de lesiones graves, especialmente en la cadera, vértebras o en articulaciones. Es considerada una condición degenerativa que puede acarrear malformaciones en determinadas zonas del cuerpo. 5. Fracturas El calcio presente en los huesos permite que nuestro organismo realice vitales procesos corporales, entre ellas, el adecuado funcionamiento a nivel de intercambio celular. Con el transcurrir de los años, los huesos paulatinamente disminuyen la densidad ósea, volviéndose propensos a patologías diversas. Si a esto se le suma el déficit de mineral de calcio, podría ocasionar que la estructura ósea se debilite, volviendo los huesos propensos a fracturas recurrentes. 6. Coagulación Sanguínea Cuando el organismo presenta déficit de calcio, una de las manifestaciones que puedes notar es el sangrado abundante y por un periodo más largo en cualquier herida que infrinjas. Esto es debido a que las plaquetas, sustancias encargadas en la sangre para detener las hemorragias, no tienen el necesario soporte que el calcio brinda en este proceso, debiendo encargarse de realizar el trabajo de intervenir solas en el proceso de cerrar y reparar las heridas. 7. Irritabilidad Los trastornos en el humor pueden ser una manifestación de carencias de adecuados niveles de calcio en nuestro organismo, lo cual impide la realización de importantes intercambios bioquímicos, indispensables para mantener el correcto funcionamiento de las células nerviosas. Al momento que se presentan problemas de irritabilidad, generalmente se ven afectados los ciclos normales de sueño, con lo cual se incrementan las manifestaciones de mal humor, depresión y ansiedad. Es fácil conocer si estas patologías son causadas por déficit de calcio o por otras causas. Simplemente debe realizarse un sencillo examen de química sanguínea para comprobar si se fortalece la ingesta de calcio. 8. Entumecimiento Una de las sintomatologías más frecuentes del déficit de calcio es el entumecimiento de las extremidades, producida porque al someter diariamente a los músculos carentes de este mineral a continua sobrecarga, se produce un proceso de desgaste que impide la adecuada respuesta neuromuscular. Adicionalmente, el mineral de calcio en el organismo participa en la transmisión de impulsos nerviosos que permite que las fibras de los músculos puedan contraerse. Es por ello que la molestia se acentúa especialmente en las manos, boca, piernas y pies. 9. Sensación de hormigueo La concentración deficiente de calcio puede originar desequilibrio en el funcionamiento de las glándulas paratiroideas. De no tratarse a tiempo, aparecen sensaciones de hormigueo o parastecia en el cuerpo, especialmente en boca, así como en dedos de pies y manos, pudiendo estar acompañada de los temidos calambres musculares. 10. Son uñas débiles El calcio interviene de manera directa en la actividad regenerativa de nuestras células. Por lo tanto, es imprescindible su presencia para la regeneración, fortaleza y crecimiento de las uñas. Su carencia o déficit se evidencia en agrietamiento o resequedad, manchas, debilidad que hacen que las uñas tengan un aspecto enfermizo y quebradizo. 10. Desmayos Cuando la hipocalcemia o baja concentración de calcio en sangre ha persistido por algún tiempo, puede afectar órganos del sistema nervioso, provocando efectos neurológicos, pudiendo hacerte sentir sensación de letargo, mareos, carencia de energía, pesadez y lentitud de movimientos y reacciones físicas. También puede llegar a experimentar episodios de pérdida de la conciencia. Definitivamente, es momento de realizar un chequeo para descartar otras patologías. Al comprobar la deficiencia de calcio, tu médico revisará tu dieta incluyendo alimentos ricos en este mineral y te prescribirá el tratamiento adecuado. Y la señal número 12 y la última de este listado es la dificultad para tragar. ¿Quién lo creería que esta señal estuviera acá? Pero si tienes dificultad para tragar, los bajos niveles de calcio pueden ocasionar calambres o contracciones a nivel de los músculos de la garganta. Lo que, de no ser tratado a tiempo, evolucionará en episodios de dificultad para tragar cualquier alimento o bebida, pudiendo desencadenar en episodios de asfixia respiratoria, como consecuencia de la rigidez que llegan a alcanzar los tejidos musculares carentes del mineral de calcio, al verse imposibilitados de cumplir importantes funciones que cumplen los electrolitos en la sangre. Así que esas eran las señales de que tienes deficiencia en calcio y queríamos mostrarte. Si presentas alguna de ellas, es bueno que consultes con tu médico para que te evalúe. Para finalizar, cuéntanos en los comentarios si te fue útil este video. Y por ultimo, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia. Te dejamos el link en la descripción. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.